Pues Martí es un jugador que me gusta muchísimo, es un interior típico del sistema 4-3-3, es un jugador que lleva desde el primer equipo de la pedrera de la cantera en el Barça, o sea, es un tío catalán, de Barcelona, o sea, un tío que ha mamado claramente este sistema, que pone muy bien, que se va a llegar de segunda línea, que tiene gol, hoy ha hecho, nos ha dejado dos perlas maravillosas, sobre todo una, inventándose un control del mercado y dejando al igual de, sin posibilidad de llegar al balón, y aferrar solo un pelín de precisión, un pelín de tranquilidad en ese momento, pero que es lógico, es, ya de la febraria, bueno, nos gusta mucho, es de tercer año por venir, y seguro que nos puede ayudar muchos, muchos partidos.